Entonces el comité organizador ha decidido que este año es el último año que el Salón del Manga se celebra en La Farga, se celebra en Hospitalet. Así se lo hemos comunicado a La Farga, se lo hemos comunicado a la alcaldesa de Hospitalet, porque nos duele, porque para nosotros este salón ha crecido allí, se ha hecho grande allí, pero como todos los salones lo que no podemos es estar siempre tan pendientes de si vamos a tener, si se nos van a colapsar las colas, si tenemos demasiados expositores. Es un poco ya contradictorio que en una época de crisis un salón esté preocupado porque tiene demasiados expositores. Entonces este año acababa nuestro contrato con La Farga, hemos estado durante estos años con la fórmula de los tres espacios y se ha llegado a un acuerdo con FIRA de Barcelona y a partir del año que viene, a partir de 2012, el Salón del Manga se traslada a FIRA de Barcelona. Gracias.